Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva teoría de One Piece. Hoy el antepasado de Kurohige, los paralelismos entre ambos y su posible traición. Una teoría hecha por el suscriptor César y que me la pasó el pasado 19 de diciembre. Una teoría que me ha gustado bastante por ser de un tema original y que yo al menos no recuerdo haber visto o leído nada relacionado con esto antes. Habiendo dicho todo esto, empecemos. Como ya conocemos, los D se supone que fueron el pueblo, civilización o tribu como queramos llamarlo más importante de toda la historia de One Piece y del que gira la mayor parte de la historia de la serie si no toda, ya que casi todo está relacionado con ellos. También sabemos que Oda es un creador de puzles, ya que absolutamente todo lo que ha surgido en One Piece que es canon tiene su relación con otros elementos. Véaselos, Jojins, Arabasta, Ace y Barba Negra por poner unos breves ejemplos. Fijémonos en cómo Oda ha introducido personajes, razas o elementos en la historia que posteriormente han tenido una gran importancia, como Plutón, Trafalgar D, Waterloo o los Minx, añadidos de forma sutil gracias a Beppo, por ejemplo. Y esto se relaciona con los D en varias cuestiones. Lo primero y más evidente, el viaje de Gold D. Roger. Cierto es que empezó como un pirata que quería explorar todo el mundo, que quiso convertirse en el rey de los piratas, pero siguió el río Poneglyph y como es sabido conoció el siglo vacío junto con su tripulación. El segundo aspecto es justamente el río Poneglyph. Como ya nos dijeron en Skypiea, Roger ya estuvo allí y los propios Muigwara saben que están siguiendo prácticamente la misma ruta que siguió el rey de los piratas. También conocemos que Wano es el país en el que se crearon los Poneglyphs y O'Hara, la tierra de sus traductores y estudiosos. Por lo tanto, aquí viene el tercer elemento. La relación de estas dos naciones con los D, así como los Minx, es decir, Zou, por extensión, a causa de la relación con Wano. Es decir, que los D no estaban solos ni mucho menos y que realmente eran muy queridos y carismáticos, pero sobre todo muy cultos, con un nivel tecnológico muy superior al resto de naciones. Prueba de ello son las tres armas ancestrales y las características de las personas pertenecientes de su tribu. No tienen miedo a morir, nunca se rinden, sobrevienen las peores circunstancias y algunos tienen un trágico pasado, aparte de un terrorífico poder quienes luchan. Y es aquí donde viene el cuarto aspecto de la teoría, que como ya sabemos, hay uno que no posee estos elementos, o al menos el principal, que es el no tener miedo a morir. Y ese es Barba Negra. Pero, ¿qué tiene que ver entonces Barba Negra con el inicio de esta teoría? Primero, hay que acordarse las circunstancias de la caída de los D, que son la unión de 20 naciones para acabar con ellos, así como la lucha durante un siglo entero y la caída y creación posterior del gobierno mundial. Pero si nos paramos a pensarlo, aunque sí es cierto que la historia ha demostrado que no hay ninguna nación, por muy poderosa que fuera, que haya sobrevivido con su imperio intacto hasta la actualidad, España, la Francia de Napoleón, el antiguo imperio romano, en One Piece hay una serie de elementos que deberían inclinar la balanza para la permanencia de dicha tribu y no su caída, las tres armas ancestrales. Se intuye, por no decir que es prácticamente seguro, que los yoyins están muy relacionados con los D gracias al arma Poseidón, que puede controlar los reyes marinos. También es de sobra conocido que poseen una potencia de fuego naval muy superior al resto, gracias a Plutón, y que Urano se percibe como un arma aérea o similar con un gran potencial, quizás una fruta del diablo que pueda controlar el clima, quizás precisamente la de Monkey D. Dragon como se viene rumoreando, pero en ambos casos son armas que se construyeron en ese siglo vacío. En teoría, estas armas deberían pertenecer a los D, por la sencilla razón de que toda su información está escrita en los Ponylips, creados por Wano, sus aliados, y porque si pertenecieran al gobierno mundial, sería ridículo que Plutón y Neptuno fueran buscados por el gobierno, impidiendo que se creen cuando los tienen. En resumen, son de los D. Y ahora viene lo realmente inquietante la cuestión, ¿cómo es posible que pese a tener estas armas tan poderosas que podrían inclinar la balanza de un lado o del otro en la guerra, la tribu de los D desapareciera? Es imposible, siempre hablando en teoría, que se pueda perder una guerra con esto. Es como si Estados Unidos perdiera la Segunda Guerra Mundial teniendo la bomba nuclear. Por ello, solo hay una posibilidad de que esto haya sucedido, y es ni más ni menos la traición de un D que hubiera dado a las 20 naciones la forma de derrotar a su propia tribu por sus ambiciones personales. Es decir, que haya habido uno que por motivos egoístas para obtener poder y riqueza, traicionara a su propia nación colaborando con el enemigo. Y esta persona estoy seguro que se trata del antecesor de Barba Negra. ¿Por qué Barba Negra? Sencillo, por las palabras de Barba Blanca justo antes de morir, que dijo que él no se merecía ser un D y que no era el D que estaba esperando Roger. Y a esto hay que añadir que cuando estuvo a punto de morir Frentace, no sonrió como si lo hicieron la gran mayoría, sino todos. Es decir, no representa los verdaderos valores de dicha tribu como ya dije antes, por lo que en otras palabras los traiciona. Por ejemplo, acabando con uno de su misma tribu como hizo con Ace, queriendo vencer y matar a Luffy, colaborando con el gobierno mundial para apresar a su hermano, convirtiéndose en Yonko gracias a su terrible poder y al plan de romper en Impel Down consiguiendo piratas muy poderosos junto con el de la ejecución de Ace, luchando contra los revolucionarios y haciéndoles huir de báltigo y queriendo el One Piece a cualquier método matando a quien sea y llevando precisamente la misma banda que Luffy pero a la inversa, su contraparte enemiga. Vamos. Pero entonces, ¿por qué digo que es el traidor? Porque en el pasado estoy seguro de que el antecesor de Barba Negra hizo exactamente lo mismo que Teach con su propia tribu. Esto es, traicionar a los D para obtener poder y riqueza, algún tesoro o un puesto importante en la alianza del gobierno mundial y esto pudo ser no solo colaborando con ellos sino matando a algún miembro importante de los D como pudo ser alguien de la familia más poderosa de aquella civilización estableciendo un doble paralelismo con Ace y la colaboración con el gobierno para convertirse en Yonko posteriormente sin atacar justamente al gobierno mundial precisamente al ser Shichibukai y no solo eso sino que su antecesor pudo pasar información clave sobre cómo neutralizar las armas ancestrales de la misma manera que él pudo hacerlo con barba blanca entonces surge otra pregunta ¿Quién pudo ser ese traidor? la respuesta es muy sencilla alguien no importante de los D pero si relacionado con la familia más poderosa de la tribu con acceso a esas armas y muy posiblemente alguien con deseos de grandeza de reconocimiento por su labor en la tribu pero que no consiguió por eso recurrió a la alianza de naciones para ello es decir alguien frustrado por su trabajo o que sufriera la burla o la indiferencia y que se quisiera vengar de ello sacando provecho esto y estableciendo otro paralelismo es lo que pasó con barba negra en la tripulación de barba blanca él quería la fruta del diablo de la oscuridad y realmente no era nadie en la banda a pesar de ser considerado un hijo por parte del Xionco sufriendo parece bastante de pequeño y puede ser que en la banda de barba blanca también sufriera esto sumado al deseo de conseguir la kumanomi más poderosa hizo que asesinara a uno de sus compañeros y se diera a la fuga obteniendo además bastante información sobre su banda por lo que en la guerra de marín fort se aprovechó de ello para trazar un plan para matarlo añadiendo más datos sobre el traidor hay que tener en cuenta también datos históricos para reforzar esta teoría si comparamos los de con el antiguo imperio romano ya que ambas civilizaciones poseen un peso histórico importantísimo tanto en la vida real como en el mundo de one piece y si nos paramos a pensar en su cultura que en ambos casos podemos contrastar que fue enorme así como su potencial militar también podemos entender quien pudo caer dentro de la tribu de los de y es ni más ni menos que el líder de la misma o el heredero del propio líder si este estaba a punto de morir digo esto por las luchas internas de poder que hubo en el imperio romano donde los regentes de roma morían por traiciones sucesivas motivadas por la ambición de gente con aspiraciones políticas si nos paramos un segundo a reflexionar esto es lo mismo que pudo haber pasado con los de siendo una traición por parte de uno de los suyos para alcanzar la gloria y no hay otro personaje en el mundo de one piece que haya hecho esto mismo que barba negra como ya sabemos oda también es muy dado a establecer paralelismos con absolutamente todo lo que ocurre en el mundo de one piece por lo que este papel de barba negra es precisamente el que mejor le pega el de traidor a cada una de las familias en las que se encuentra para obtener un poder mayor de hecho otro de los paralelismos que se pueden crear es el de la decadencia de la era de la piratería controlada por los cuatro yonkos más conocidos Shanks Kaido Big Mom y Barba Blanca de la misma manera que cayó la civilización de los D es decir si en aquel momento este supuesto personaje les traicionó y se armó una guerra que cambió el curso de la historia aquí ocurre lo mismo en Marineford una guerra provocada por la ejecución de un pirata perteneciente a una importantísima banda la más cercana al one piece e hijo del rey de los piratas Goddy Roger la traición fue provocada por un D luchando los piratas que se supone que representarían la libertad y aquella civilización que también deberían promulgar esos valores de libertad prueba de ello es la relación con Wano los Jojins los Minx y hasta los gigantes o semigigantes me atrevería a decir del BAP por Jaguar di Saúl frente a los marines que representan al gobierno mundial compuesto por las 20 naciones que se rebelaron frente a los D y tumbaron el régimen de la misma manera que también tumbaron el régimen si se le pudiera llamar así de barba blanca cayendo la gran figura de la época y estableciendo un nuevo sistema mundial tal y como pasó en el pasado con nuevas figuras pirata y marines en el presente lo más importante de todo esto es que el propio Titz desconoce el rol de su antecesor en la historia porque no le interesa nada la historia pasada sino llegar a Raftel y ser el próximo rey de los piratas justamente todo lo contrario de cada uno de los D que han aparecido ya que cada uno en mayor o menor medida es importante en la historia o le interesa la misma en el tema de Ponygriffs como pasó con el apoyo de Jaguar di Saúl a Nico Robin es por esto por lo que su historia se cruzaría con la de Dragon que presuntamente si conoce el siglo vacío o al menos si conoce lo más importante de aquella historia y justamente ese encuentro ya ha pasado cuando tuvieron que huir de su base de operaciones en Báltigo ellos también representan a los D y sus valores por lo que no es de extrañar que en el reencuentro de Dragon y Luffy se hable precisamente de la importancia de Titz en la historia pasada quizás incluso Titz se entere de lo que le ocurrió a su antecesor y establezca una especie de venganza por lo que le hicieron pero puede darse el caso también de que Titz incluso ya conozca la historia pasada y de alguna manera quisiera resarcir a su antecesor buscando el reconocimiento que él nunca tuvo lo que es más raro de todo esto es determinar cómo pudo enterarse ya que hasta el momento es imposible que lo conozca porque para ello debe saber leer los Ponygles y en teoría solo lo sabe leer Nico Robin por lo tanto lo más probable es que como he dicho no le interese la historia pero por aportar más nexos entre el pasado y el presente como ha quedado demostrado en la serie cada personaje de One Piece con un rol importante en la historia tiene su reflejo con alguien del pasado Jinbe con Fissard Tiger Usopp con Norland el mentiroso Frankie con Vegapunk Luffy con Goddy Roger y así podríamos sacar varios ejemplos más por ello mismo un personaje tan importante para la historia de One Piece como Barba Negra me cuesta creer que no tenga un antepasado o alguien con el que se le relacione es decir y por resumir esta teoría el enfrentamiento final entre estos dos personajes no solo representará la lucha entre Luffy y Teach por el One Piece sino que también la historia de una venganza por la muerte de Ace y lo más importante de todo la representación de nuevo de la historia entre los D y de la traición de uno de ellos representada por Teach al resto de la familia de la tribu representada por Luffy que también establece las alianzas con los Minx los Yojins los Gigantes Ohara y Wano que hubo en el pasado wow sin duda alguna una de las teorías que más me ha gustado leer y pasar a vídeo entre todas las que me han mandado un tema muy interesante del que yo al menos como ya os he dicho antes no había leído nada con el toque de las voluntades heredadas que tanto disfruto en las teorías y que ya hemos visto en One Piece muchas gracias a César por mandarme esta gran teoría y dejarme compartirla con vosotros y un saludo a César pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas como siempre agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado recordad que en la descripción traéis tanto mi canal más dedicado al anime en general como mi Twitter en el que os informo casi al instante cualquier nace importante de One Piece y de cuando salen los spoilers y los capítulos del manga tanto en inglés como en español y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!